Ema, ¿qué sola se ve la casa sin mi Ruperto? Ánimo, comadrita, ánimo. No es fácil tener ánimo cuando se acaba de enterrar al único amor de tu vida, con el que compartiste 60 años de matrimonio. Y tu hijo que ni sus luces, aunque acabamos de enterrar a su padre. No lo culpes, Ema. Son muchas horas desde México hasta acá. Estoy segura que de haber podido mi hijo estaría aquí. Estar sola es muy triste, hijo, pero pues tengo que salir adelante. Mamá, ¿por qué no te vienes para México? Vas a ver que acá entre todos te vas a sentir menos triste y sola. Hijo, no sé. Mamá, hazme caso. Va a ser lo mejor. Bueno. Sí, gracias, hijo. Te tomo la palabra. Que Dios te lo pague. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. ¿Qué pasó? Mi hijo quiere que me vaya a vivir con ellos a México. Y le dije que sí. Así vas a ir, muy protegida. Dios me libre que te des un golpe o algo, mi Lupita. Te voy a llevar arriba del camión conmigo. Porque ni modo que te vayas con todas las maletas si tú eres mi amiga y mi compañera desde hace tantísimos años. Mi casita. Tantas alegrías que viví aquí. Tantos recuerdos. Comadrita, comadrita, ya paré el taxi. ¡Córrele! Pero... Ay... Pero no te pongas triste. Que me vas a hacer llorar a mí también. Te voy a extrañar tanto. Pero mira... Yo te voy a extrañar mucho más. Pues tendrás pretexto para irme a ver a la capital. Así vas a conocer a mis nietos. Claro. Claro que sí. Eso es lo bueno, Cristinita. Vas a estar con tu familia. En ningún otro lado estarías mejor. Bueno, bueno. Voy a ir llevando este feliz, ¿eh? Apúrate, apúrate. Bueno, Lupita. Nos espera un viaje muy largo. Agradecimientos a los dos largos. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, Clotilde, ¿cómo estás, hija? Quería avisar que ya llegué desde hace ratito. Y como no vi a Pepe... ¿Cómo que ya llegó? ¿No le esperábamos hoy? ¿Usted había dicho que llegaba la próxima semana? No, ¿qué? Bueno, pues puede ser que hubo un malentendido. Ay, se equivocó de día, suegra. Y ahora va a estar difícil que alguien la vaya a recibir. No tengo manera de localizar a Pepe. Mire, ¿por qué no tomo un taxi? ¿Tiene la dirección? Sí, sí. Aquí la tengo, la dirección, sí. Bueno, acá nos vemos. Ay, Jesús, bendito. Ya no puedo ni con mi alma. Pero ya llegamos, mi Lupita, ya llegamos. Ya llegó, suegra. Sí. Mire, tengo unas amigas aquí de visita, así que la voy a pasar a la cocina para que descanse, ¿eh? Ahí va a estar más cómoda. Pásale. Buenas tardes. Buenas tardes. Por acá, por acá, pásele, pásele, pásele. Ahorita vengo, ¿eh? Pásale, por favor. Pepe, no tarda en llegar. Si se le ofrece cualquier cosa, por favor, tómela con toda confianza. Muchas gracias, Clotilde. Yo quería decirte que... No, no, luego me dice. Me están esperando. Esta será nuestra casa, Lupita. Nuestra familia. Ay, perdón, ¿eh? ¿Ya ven cómo es esto de los parientes lejanos que llegan sin que uno se los espere? ¿Vendiste la casa, mamá? ¿Pero por qué? Tú me dijiste que me viniera a vivir contigo y tu familia. Mamá, a lo mejor no nos entendimos. Pero de todas formas, me hubieras consultado la venta de la casa. Perdóname, hijo. Fue lo que entendí. Mamá, me da mucho gusto verte, en serio. Pero es que ya ves que estábamos aquí muy apretados y, bueno, pues a lo mejor podemos pensar en algún remedio, ¿no? Bueno, pues habrá que decirle a Pepito que va a dormir en la sala. No, 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 no. ¿Qué necesidad hay que saquen a mi nieto de su cuarto? A lo mejor con las niñas. ¿Cuatro personas en la misma habitación? No, no hay necesidad. Yo dormiré en la sala y les prometo que muy temprano en la mañana me levanto y recojo todo. ¿Segura, mamá? Sí, mi hijo. Lo que menos quiero es causar problemas. Tu madre cree que se va a quedar a vivir con nosotros y eso no puede ser. Lutila, por favor, no te vaya a oír, es mi madre. Piensa, a ver, ¿dónde la vamos a poner? Vivimos unos encima de los otros, no hay lugar. ¿Qué ocurrencias las tuyas, de veras? Y ni creas que voy a permitir que ninguno de mis hijos se salga de su habitación. Ya lo pensaremos. ¿Qué ya lo pensaremos, ni que nada? Como siempre, vas a dejar las cosas a la y se va. Siempre tengo que ser yo para que tome las decisiones. ¿Y qué quieres que haga? Pues yo no sé, a ver qué haces o dónde la metes. ¿La llevas al asilo o a ver qué se te ocurre? Es tu madre. ¿Qué le dije a que se vaya de regreso? ¡Ya lo tiene casa! Tu error fue insinuarle que podía venir. Nunca debí salir de tapachula. Nunca. Ay, Ruperto, ¿por qué me dejaste sola? ¿Por qué? En realidad es más amplio de lo que se ve. Aquí vas a estar más cómoda que en la casa y además vas a tener tu privacidad. No te aflijas, hijo. Aquí voy a estar muy contenta. Es más de lo que me esperaba. Ya no te mortifiques, hijo. Lo importante es que vamos a estar juntos, como familia. Sí. Sí, ahora ya nada más hay que esperarnos al fin de semana para que yo te ayude a limpiarlo, ¿ya? No te molestes, hijo. Yo sola puedo empezar ahí poco a poco. Pero, mamá, ¿cómo crees? Ya parece. Hijo, puede que esté vieja, pero soy fuerte. Yo puedo comenzar a bajar alguna de las cosas. Pero, ¿para qué tanta prisa, mamá? Me hace ilusión. Ya quiero acomodar todo y no seguir dando molestias. han sido tan amables de dejarme vivir con ustedes. Me da pena. No quiero dar más problemas, ¿eh? Mamá, mamá, por favor, quítate esa idea de la cabeza, ¿sí? Tú nunca, nunca vas a causar ningún problema. Bueno, ya me tengo que ir. Hijo, que Dios te acompañe. ¡Gracias!